Yo me mantengo joven porque pinto, porque siempre es algo nuevo. Yo pintaba mucho antes, ahora estoy pintando de verdad mucho, mucho, mucho. A veces estoy aquí en el taller horas de horas, no salgo a comer, se me olvida. Y estoy en mi trance. Frenzy. Frenzy como tal tiene que ver con el estado de ánimo que he estado en las últimas semanas. Tuve un viaje que fui a ver a mi hijo, tuve dos semanas sin pintar. Eso usualmente me provoca un estado de ánimo que llego al taller y quiero esbaratar todo lo que tengo en frente. Frenzy sale un poquito de eso. Yo estaba así antes, así que imagínate dos semanas parar de trabajar y entonces volver para el taller, pues me vino como una explosión nuclear dentro de mí. Hay diferentes vías aquí en cuanto a una de figuración y una de abstracción que siempre es parte de mi back and forth que tengo yo, una pelea interna entre lo que es el trabajo abstracto y el trabajo figurativo. Usualmente en el trabajo figurativo trato de hablar un poco de... Hay situaciones sociales y cosas que están pasando en el país que a veces pues tengo... Tú sabes, hago mi comentario, es mi manera de expresarme sobre ese asunto. Y a veces simplemente son cosas que vemos que a veces no le hacemos mucho caso y algo tan sencillo como un kiosco en Luquillo puede provocar en mí hacer una serie de dibujos. En este caso fue así. Hice como el proceso de ir, procesar el kiosco como tal. Hice dibujo en vivo a lápiz, ¿verdad? En mi libreta, después pasé a hacerlos en iPad y luego ahora estoy haciéndolos en pintura como tal. Mi proceso yo siempre hago mucho boceto para como estudios preliminares a las obras. Hay muchas obras pequeñas como que se gradúan, ¿verdad? Van de pequeños a ser una pieza importante en un formato más grande. Digo, las piezas pequeñas son importantes también, pero cuando pasan ya a ser el formato grande, pues como que para mí por lo menos cogen una importancia diferente. Todas las ideas provocan 20 ideas más. No hay final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!